¿Qué pasa con el partido? Gracias a Dios me sirvió a mí principalmente y al equipo también, así que nos vamos contentos y a pensar por el otro partido. Veníamos forsiqueando con el marcador de punta y le gané en cabeza y pegó en el par y entré a sufrir cuando pegó en el par. El grupo igual está unido y lo demuestra adentro de la cancha, por ahí a veces no se da, pero esto es cuestión de resultados. Fíjate que hoy se ganó, si no se hubiese ganado, otra vez por ahí hubiese pasado lo mismo y bueno, 1 a 0 también sirve, pero tenemos que concretar las situaciones que tenemos como para terminarlo más tranquilo. Hay que pensar en el próximo partido y dejar todo.